Las preguntas del chico son razonables. Mientras Atreus viva, me da igual. Vamos allá. Es como en su santuario. Si hago esto... ...el destino solo te nubla si le dejas. Hazlo porque es necesario, no porque está escrito. ¡Síguela! Sabia decisión. Tienen un regalo para nosotros. Un modo de llamarlos cuando los necesitemos. Parece que quieren que lo usemos en uno de los altares. Puede que Freya lo sepa. Vamos que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo. Hoy nos ha cundido el día. Deberíamos volver donde Kildis vine y contarle todo esto, ¿no? Lo que podemos hacer... ...en el enero. Tiene que hacer eso. Lo que podemos hacer...